¡A la río! 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 ¡Sentamos! ¡Sentamos! ¡Ya! 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 Buen domingo, ¿cómo están? Oiga, nosotros andábamos muy cansados ayer. Este... me dolía todo el cuerpo, horrible. Esas veces de que le decía a Omar, siento así como cuando estábamos chiquitos y que nos dolía el cuerpo porque estábamos creciendo. Hace cuenta igualito, pero bueno. Descansamos un poquito más hoy y pues vamos terminando todo y vamos a salir de la casa. ¿Cómo va su domingo? Espero que súper bien. Ana Sofía está muy bien, aquí anda. Ya se para en la cuna, ya se para en el colecho, ya se para en todos lados. Dios mío. Esto va muy rápido, muy rápido. Véanla, véanla. Hola, bebé. Ana Sofía. Mira, 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 mira. Hijita, ¿ya nos vamos? Pss, 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 pss. Mi amorito. Mi amorito. Hola, mamá. Hola, mamá. Yo, 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 yo. Esperoumas. Gracias.